Seguramente te ha pasado que no sabes cómo crear tu foto de pasaporte o de cualquier documento. En el día de hoy te voy a estar compartiendo una app que te va a ayudar a que tu foto salga genial y sobre todo muchas veces queremos tener una foto chula, bonita, que se vea bien porque es algo que se va a quedar ahí plasmado durante mucho tiempo y es por eso que en el día de hoy te voy a estar compartiendo esta aplicación. ¡Hola! Mi nombre es Ashley y bienvenidos a este canal. En el día de hoy les traigo esta pequeña ayuda. ¿A quién no le ha pasado que o no tiene una foto que le encante o sale súper mal y la tiene que renovar, o sea, sobre todo en documentos? Y son cosas que duran durante mucho tiempo, así que en el día de hoy quería compartirles esta app que les va a ser muy, muy útil si es que está ahí en este caso buscando este tipo de fotos que la verdad muchas veces pensamos que salimos bien y finalmente sale mal pero bueno, esto ya se acabó porque en el día de hoy te voy a estar compartiendo cómo poder hacer para que tus fotos salgan muchísimo mejor. Lo primero en tomar en cuenta es que esta app la encontramos en la Play Store y en la App Store. Yo ya la tengo por aquí y el nombre es GoToPro. Esta tal cual la que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla os lo dejaré escrito aquí abajito si en el caso que vosotros no la habéis visto nunca y queréis utilizarla. Vamos a estar entrando por aquí y lo primero que tenemos que hacer es darle aquí donde pone Take a Picture o coger una imagen de la galería. En este caso nos vamos a estar haciendo una foto y directamente te va a salir algo así. Así que intenta cuadrarte lo mejor que puedas. Lo que puedes hacer es utilizar un trípode para que no salga movida la foto. Ya sabéis, todas estas cosas. Voy a hacer una foto. En este caso una vez que tengamos la foto, aunque no salga muy bien, le vamos a dar aquí a Next y directamente nos va a llevar a este recuadrito de aquí abajito donde aparece el tamaño exactamente que tengamos que hacer. En este caso si es para una green card, pasaporte, visa. En este caso vamos a poner pasaporte y directamente como podéis ver ya sale la imagen con el fondo blanco que es como normalmente salen las fotos. Ahora, intentar hacer esta foto con mucha luz, con cierta ropa para que os podáis ver un poquito mejor, maquillarlos y todo eso. Y además aquí abajito me hizo gracia porque te puedes estar poniendo ropa que me parece bastante gracioso, aunque tienes que colocarte un poquito más arriba. Yo me he colocado un poquito más abajo, pero bueno, podéis ver que también le podemos cambiar el fondo y vamos haciendo la foto como nosotros queramos. Si no sale bien a la primera, pues vamos probando y una vez que la tengamos, en mi caso yo ya la quiero guardar, ya he elegido para que lo quiero, pero aquí tenéis varias opciones si queréis para pasaporte, para una visa, para documentos y toda esa cosa. Está en inglés, pero creo que se puede entender muy muy bien. En este caso le vamos a dar a continuo, que es continuar y aquí ya te aparece cómo saldría la fotito en una página y en este caso ya la tenemos por aquí, saldría así pequeñita y aquí ya podemos imprimirla o guardarla si en el caso que queremos llevarla a los sitios donde hacen las fotografías y que nos la saquen. También podemos elegir el formato, si lo queremos en PDF o en estas opciones, la posición, si es que lo queremos mover hacia un lado o hacia otro. Así que viene muy muy bien, en mi caso yo le voy a dar a PDF y aquí podéis elegir si la queréis en el centro, si es que la queréis sacar, si queréis 12. En el caso suele pasar que cuando sacamos algo queremos varias, si queremos 16, si queremos una y si queremos una posición de un lado o en otro. La verdad es que me gustó mucho porque parece como si nosotros estuviéramos haciendo la foto en un sitio de fotografías. Mira, artesales y todo, cómo saldría la foto. Es muy muy fácil y simplemente si la queréis imprimir aquí abajo, si queréis dar aquí a Shade. Y además podéis elegir si lo queréis con bordes, si lo queréis un poquito más con bordes o si lo queréis a color. Y abajo darle click porque si no va a salir en blanco y negro y ponerle los bordes. Ahora, después de esto, como dije antes, aquí tenemos lo de imprimir o mandarlo directamente al Gmail. Después de darle a Shade, directamente nosotros podemos darle aquí abajito a Gmail y ya lo podemos estar mandando a nuestro correo para luego imprimirlo o hacer lo que nosotros queramos. La verdad es que viene muy muy bien y es por eso que en el día de hoy os lo quería compartir porque me parece algo muy muy chulo que seguramente alguna vez te has preguntado cómo pueden salir mejor este tipo de fotos y en este caso lo podemos hacer nosotros y ya luego sacarle fotocopias o sacar imágenes, lo que sea. La verdad es que viene muy muy bien. Y bueno, espero de verdad que este vídeo les ayude. Recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo por aquí. Y bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo.